Esta es una iniciativa que ha contado con la unanimidad de todos los grupos políticos del consistorio y que servirá para que las víctimas del terrorismo sean recordadas constantemente. Inaugurar un parque ya es un acontecimiento alegre, porque va a ser un lugar de convivencia para los vecinos de todas las edades, tiene zonas de juego, zonas de deporte, zonas de sombra y por eso no solamente no es ninguna contradicción, sino que está lleno de sentido que en un sitio de tanta vitalidad homenajeemos a las víctimas y llamemos al parque, parque de las víctimas del terrorismo. Y las personas que disfruten de este parque para jugar o para descansar, tomarán conciencia de todo lo que los asesinos han arrebatado a sus víctimas, tendrán conciencia del sufrimiento de las víctimas y del deber que todos tenemos con ellas. Porque los que estamos vivos tenemos la obligación de recordar a los asesinados y a sus familias también en nuestros momentos cotidianos más felices. Con este parque y con esta placa que acabamos de descubrir, lo que queremos es afirmar de forma rotunda que nos sentimos orgullosos de las víctimas del terrorismo, que nunca las olvidaremos y que jamás nos dejaremos amedrentar. Muchas gracias.